Leyendo sus comments en puro glow, porque los leo toditititos, muchas chicas me hablan de que están todavía esperanzadas que en su vida aparezca un gran amor. Y yo digo, pero ¿por qué se van a esperar a que aparezca? ¿Por qué no salir a buscarlo? Hay muchísimas maneras. Obvio, entiendo que quienes venimos de otras formas de relacionarnos, quizá no nos sentimos muy familiarizadas con las posibilidades que nos brindan, por ejemplo, ciertas aplicaciones. Y pues yo pienso que en este plan de estar abiertas y dispuestas a experimentar cosas nuevas en nuestra vida, ellas y ellos, podría ser divertido el solamente intentarlo. Total, hombre, si a la hora de la hora no nos late, simplemente pues no contestamos o nos salimos de la aplicación y ya. Pero mientras tanto, ahí les va cómo funciona. Se habla mucho de una nueva aplicación, nota nueva, que se llama Bumble. Y es similar a Tinder, pero esta es más amigable con las mujeres, ¿puede ser? Porque permite que nosotras demos el primer paso si nos sentimos cómodas. ¿Cómo funciona? Bueno, una persona mayor de 18 años se registra a partir de su perfil de Facebook para poder estar verificado. Pero si no tienes Facebook, también te puedes registrar. En Bumble, además, hay varias opciones. No nada más es para ligar, porque también es para conseguir amigos o para hacer negocio. Pero bueno, estábamos hablando de ligar. Una mujer, ya que está en Bumble, da like primero al hombre y le llega a él una notificación. Y si él le da like también, se crea un match, o sea que empataron. Una vez que dos personas hacen match, o las dos se gustaron, digamos, tienen 24 horas para hacer contacto mediante el chat de la aplicación de Bumble. Pero es ella, si es hombre y mujer, es ella quien da el primer paso. Esta aplicación también se puede conectar a tu perfil de Instagram para que si se quieren conocer un poco más. Pero todo es opcional. Tú puedes ahí editar qué sí quieres y qué no quieres. Tengo algunas amigas que lo utilizan y dicen que una de las cosas que más les gusta es que normaliza el hecho de que las mujeres tengan la iniciativa en este mundo de las citas donde siempre ha sido un poco al revés, ¿no? Y le da a ellas o nos da a nosotras, pues un poder bien padre, novedoso para muchas, y qué hace que también los hombres tengan, pues otra postura al respecto. También mis amigas me platican que es muy útil para conocer a gente que es afín a ti, pero que no está en tu círculo social cercano. Y eso hace muchísimo sentido, ¿no? Porque de repente, pues conocer a alguien que no se mueve en tu zona, en tu círculo, que se dedica a algo totalmente distinto a lo que tú haces y que de no ser por una aplicación como esta, pues quizá no conocerías, ¿no? Entonces está muy padre esa oportunidad. Al final del día, ya con Bumble se rompió un hielo. Y a la hora de hacer match, hay una aprobación mutua, inicial, consciente, de parte de dos personas. Ya se estableció que se gustaron físicamente, así que no hay que andar disimulando, ya nos quitamos la pena. Y a diferencia de unas citas ciegas, por lo menos ya hay cierto camino andado donde sabemos que hay muchas cosas de esa persona que nos llaman la atención. Vivimos en una era en que podemos apoyarnos en muchos sentidos en la tecnología para facilitar muchas cosas. Waze para llegar a nuestro destino, Uber para pedir un transporte seguro, Rappi para que nos llegue la comida cuando no podemos salir por ella. ¿Por qué no usar una aplicación que nos permite comunicarnos con personas con quien tenemos cosas en común? Mi amiga Paulina sale con un chico que conoció en Bumble. Ella es hipster, escritora de cine, bohemia. Por donde ella vive puluran muchos artistas, intelectuales. Ella va a exposiciones, a galerías de arte. Y conoció a este chico completamente distinto. Él es asesor político, vive en otra zona de la ciudad. No le encanta salir de noche. Y en apariencia no tienen nada en común. Pues es todo lo contrario. Mediante el match, mediante la aplicación, vieron que sí tenían en común. Se dieron la oportunidad de salir. Ya llevan varias veces. Se la pasan increíble. Se divierten un montón. El uno aprende del otro. Y se abrieron una puerta que de otra manera habría estado cerrada siempre. Yo no sé si ustedes se quieran animar. ¿Por qué no? Es para todas las edades después de 18 años. Hasta los 70, si ustedes quieren. ¿Me cuentan cómo les fue? Les mando un beso. Una de las máximas burlas que me hacen en mi familia es que dicen que no me lavo el pelo suficiente. Y tienen un poco de razón. Yo me lavo el pelo lo menos que puedo. Es verdad. Es que les voy a contar qué sucede. Mira, tengo mucho, ¿no? Además es muy grueso. Si yo me lavo el pelo en la mañana y no me lo seco con secadora, puede ser las 10 de la noche y sigue mojado así toda esta parte. Además, no sé si mi mamá me echó una especie de maldición o qué cosa, pero decía que si yo me hacía una cola de caballo con el pelo húmedo, me iba a enfermar. Mira, nunca lo comprobé, pero lo que sí es cierto es que si yo me amarro el pelo cuando está mojado, me duele la cabeza irremediablemente. Encima, mi pelo hasta hace como unos dos años era grifo. ¿Qué es grifo? Que no es ni ondulado, pero ni lacio, sino... Entonces, se me hacía pelo como de bruja. Horrible. En serio. Así que dejarlo al natural nunca era una opción. Por lo tanto, si yo me lavo el pelo y me lo arreglo, quiero que me dure por lo menos dos o tres días. Así que todas son mis excusas para no quererme lavar el pelo todo el tiempo. Por eso, yo sueño con hacerme un corte de pelo así, esos chiquititos como un día se hizo Emma Watson así, un pixie. Bueno, pero ya llegará ese momento. Hace muchísimo tiempo se decía que si no te daba tiempo de lavarte el pelo, ya lo tenías muy sucio, te pusieras talco en la raíz y luego te lo cepillabas y se quitaba lo grasoso. Sí, pero no te decían que te quedaba empanizado y opaco y horroroso. Hoy en día, por fin, ya hay una gran variedad de novedosos shampoos en seco. Hay de muchos precios, porque este es carón, este es más barato, y esto ha sido para mí un gran paro. Hay con olor, sin olor, hay unos que dan volumen, hay para pelo oscuro. En fin, la onda aquí es aplicarlo bien. Vienen aquí las instrucciones, pero yo les recomiendo que también entren en algún tutorial en YouTube como los que hace mi amiga Ildelisa Beltrán. El chiste de estos es que hay que agitarlos bien hasta que deje de sonar a líquido y suene a polvito. Eso quiere decir que la fórmula se está integrando. Después ya sabes, te divides el pelo, lo pones en las raíces de todos lados, dejas que quede el producto y después te lo cepillas. Ahora bien, si surge una emergencia y no tenemos ninguna de estas cosas a la mano, lo que sí podemos hacer es ir a la alacena para hacer nuestro propio shampoo seco en la casa. Bien barato y les voy a pasar la receta que a mí más me funciona. Aquí tengo dos cucharadas de maicena. Y para que además huela rico, le voy a poner dos gotitas de aceite esencial de lavanda que huele delicioso. Un, one, two, three. Y ya, lo que voy a hacer es integrarlo perfectamente bien hasta que toda mi maicena huela delicioso. Y con una brochita de maquillaje como esta, lo voy a empezar a aplicar. No lo voy a hacer en este momento porque traigo el pelo limpio. O sea que no. Pero la onda es que bien, bien, bien mezclado, ya que huele delicioso, nuestro polvito lo vamos a colocar en la raíz del pelo, que quitamos el exceso, lo colocamos, abrimos otra franja y otra franja y otra franja, y así consecutivamente. Lo vamos a dejar algunos minutos, digamos, para que absorba la grasa. Y después ya procedemos a cepillarlo o a moldearlo. Y va a quedar perfectamente distribuido, se va a quitar lo blanco y va a oler bonito. Y nuestro pelo va a estar nuevamente fresco, como si estuviera casi recién lavado, pero peinado. Damas y caballeros, el pelo sucio es terrible. Lo sé por ese problemita que yo ya les platiqué. Así que denle gracias a Dios que no recurrí a una cosa extrema que se empezó a usar, que es toda una teoría. Fíjate, se llama no poo. O sea, quiere decir sin shampoo. Y este es un método que según ellos dicen que las personas nos lavamos el pelo demasiado. Y que eso elimina nuestra grasita natural y que por lo tanto reseca nuestro pelín. En cambio, dicen ellos que si no te lo lavas, los aceites naturales protege nuestro pelo y tiene brillo y todo natural. Entonces, yo acabo de hacer un descubrimiento en este momento. Y ese secreto que todo mundo me pide que les dé de por qué tengo el pelo saludable y brilloso y quién sabe qué, pues es porque no me lo lavo mucho. Yo les quiero prometer que si voy a salir a un evento o algo, no crean. Claro que voy, me lavo el pelo y me lo arreglo y voy muy digna a mi evento. Pero estas son unas alternativas muy buenas. Si te vas a quedar en tu casa y no te tienes que lavar el pelo, shampoo en seco hecho en casa. Huele delicioso, ¿eh? ¿Qué tan ordenados son para guardar, por ejemplo, los análisis que nos han hecho a lo largo de los años, las radiografías, los estudios, las recetas médicas donde sabemos qué tratamiento nos dieron cuando nos enfermamos de tal cosa? Yo no era nada buena, pero hace algunos años mi mamá se puso muy grave. Tuvimos un episodio terrible con su salud que afortunadamente ya superamos. Pero, pues, imagínense la cantidad de estudios, pero análisis, pero lecturas, pero recetas, pero qué medicamento es el que ha estado tomando. ¿Quién se va a acordar? Entonces, yo, para tener un orden en esos momentos de gran crisis en la familia, empecé a tomarle fotografías a todo lo que sucedía con mi mamá, a sus radiografías, a sus scans, a su colon. En la radiografía, pues, ya saben que todas traen una interpretación que hacen los especialistas y le tomaba foto también a las radiografías que ahora ya tenemos una buena resolución, digamos, y, pues, mira, sale algo por lo menos y si no ya la buscas. Después quedaba todo registrado con su correspondiente fecha. Entonces, me di cuenta que era una gran idea, lo empecé a hacer con mis propios análisis, estudios, con mi papá Nicolau anual, con mi mastografía anual, con los medicamentos o cómo me van variando, por ejemplo, en mi tratamiento hormonal y cosas de esas. Es una gran idea. Desde entonces me he vuelto una persona mucho más ordenada en ese sentido. Tengo a la mano todo lo que necesito si me pide uno de los médicos que atiende a mi mamá o a mí un dato. Lo tenemos totalmente a la mano. Y decidí que lo iba también a hacer con otro tipo de documentos. Por ejemplo, los prediales, ¿no? Están todos en orden, con su fecha. Guardo también algunos otros documentos que sé que voy a consultar con cierta frecuencia. Pueden incluso tener documentos como el acta de nacimiento, una copia de su pasaporte o de su credencial de lector, que siempre son muy útiles. En fin, este es un tip que les quise compartir, que ha funcionado muchísimo en toda mi familia. Y si a ustedes les es de utilidad, yo seré sumamente feliz. Bye. ¿Ustedes ya vieron todos los videos que hemos puesto en Puro Glow? Ya son bastantes. Bueno, pues aquí se los dejo a la mano por si no los han visto todos y suscríbanse, ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias!